De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti Prefiero estar secuestrado y entre la reja por ti morir Si debo yo de escapar y luego vivir sin ti Prefiero estar secuestrado y entre la reja por ti morir De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero De tus ojos ojitos negros que quiero Soy un prisionero Las rejas de tu prisión no me dejan escapar, estoy sentenciado a amarte bajo el verdugo de tu mirar Las rejas de tu prisión no me dejan escapar, estoy sentenciado a amarte bajo el verdugo de tu mirar De tus ojos ojitos negros que quiero, soy un prisionero De tus ojos, ojitos negros que quiero, soy un prisionero